Que me invitaron a predicar en una campaña, profeta, gloria a Dios, y recuerdo que voy en la guagua y le voy diciendo al Señor, ¿qué es lo que voy a predicar? No tengo el tema todavía, necesito que Tú me guíes, Señor, ¿cuál es la palabra que puede llevar a esa gente? Yo no lo conozco, pero Tú lo conoces, y me dormí así en la guagua, pero de repente tengo esa visión, gloria a Dios, y de repente debajo de mis pies yo veo esa paloma que está dentro de una, me dicen jaula, gloria a Dios, y yo estoy mirando y estoy observando y digo, oh, pero esto es una paloma, gloria a Dios, que busque esta paloma dentro de esta jaula, y de repente la paloma me habló, oh, gloria a Dios, cuando me habló, yo dije, la paloma no habla, y ¿sabes lo que me dijo la paloma? Úsame y libérame, úsame y libérame, y me di cuenta que hay gente que tienen el espíritu encarcelado. Dios te bendiga en esta hora, Luis Miguel Erazo González te habla, bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión, así que si todavía no te has suscrito, suscríbete, dale me gusta y comparte este contenido, porque sé que será de gran bendición para tu vida, tenemos un gran hombre de Dios, en esta hora, yo quiero que usted se presente, mi hermano, amén, Dios te bendiga, de una manera especial en esta hora, habla tu hermano, y amigo Luis Reyes Félix, evangelista del Señor, y traemos una palabra de vida en esta hora, que yo sé que te va a cambiar, en el nombre poderoso de Jesús. El tiempo es suyo. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer en Génesis, capítulo 1, a Tarsín, capítulo 1, dice así en el nombre de Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén, le damos gracia al Señor, que su palabra son vidas, su palabra transforma, su palabra cambia. Yo sé que ahora mismo hay personas que están recibiendo, aleluya, cambio, están recibiendo transformación en el nombre poderoso de Jesús. Estaba meditando en este tema que Dios me dio en estos días, y es déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva, varón. Y cuando Dios me dio esta palabra, gloria a Dios, y me dijo, déjalo que se mueva. Me di cuenta de que algo está pasando en la actualidad dentro del pueblo de Dios con el Espíritu Santo. Dios me hablaba del Espíritu Santo, y hay personas que no están creciendo porque tienen el Espíritu Santo el cancelado, tienen el Espíritu Santo amarrado, y no le están dando la libertad al Espíritu Santo de moverse. Hay muchas formas de detener al Espíritu Santo. Hay muchas maneras, gloria a Dios, de impedir de que el Espíritu Santo tome control, sea en un culto, en una campaña. Pregúntame de qué manera, de qué forma, aleluya, puede ser o impedirse que el Espíritu Santo se mueva en la vida de alguien, o se mueva dentro de la iglesia. Pregúntame, ¿cómo? 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 Explícame eso. Hay muchas reglas, normas, patrones religiosos, enseñanzas raras, personas que detienen al Espíritu Santo, que no dejan que el Espíritu Santo haga su trabajo. Personas que toman el lugar del Espíritu Santo, personas que hacen el papel del Espíritu Santo, y no dejan que Dios se manifieste en el lugar. Por lo tanto, mientras esa persona esté haciendo el papel del Espíritu Santo, se va a convertir un juez en la tierra. Gloria a Dios. Y puede juzgar a alguien por la apariencia, y puede provocar sequedad, y puede provocar división, porque está haciendo papel del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Nosotros no fuimos llamados a hacer el papel del Espíritu Santo. Fuimos llamados a ser guiados por el Espíritu Santo, porque hay gente que hacen el papel del Espíritu Santo y terminan hundiendo a otro. Oye, ¿cómo es? Señalando a otro por la apariencia, equivocándose. Pero cuando es el Espíritu Santo que tomó control en tu vida, dice que el que es guiado por el Espíritu Santo no peca. ¿Por qué no peca? Porque el Espíritu Santo es quien lo está guiando. Samuel se fijó, se guió por la apariencia. Pero el que se guía por el Espíritu Santo no se mueve por la apariencia. Se mueve por la revelación del Señor. Y recuerdo hace, creo, unos meses que me invitaron a predicar en una campaña profeta. Gloria a Dios. Y recuerdo que voy en la guagua y le voy diciendo al Señor, ¿qué es lo que voy a predicar? No tengo el tema todavía. Necesito que tú me guíes, Señor. ¿Cuál es la palabra que voy a llevar a esa gente? Yo no lo conozco, pero tú lo conoces. Y me dormí así en la guagua, pero de repente tengo esa visión. Gloria a Dios. Y de repente debajo de mis pies yo veo esa paloma que está dentro de una reja. Dentro de una, le dicen jaula. Gloria a Dios. Y yo estoy mirando y estoy observando y digo, oh, pero esto es una paloma. Gloria a Dios, ¿qué busca esta paloma dentro de esta jaula? Oh, gloria al que vive. Y de repente la paloma me habló. Oh, gloria a Dios. Cuando me habló, yo dije, la paloma no habla. Ay, 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 ay. ¿Y sabes lo que me dijo la paloma? Úsame y libérame. Oh, gloria a Dios. Úsame y libérame. Y me di cuenta, gloria a Dios, que hay gente que tienen el espíritu encarcelado. Cuando yo escuché eso, me empanté y dice así, Dios mío, que la paloma no habla. Esto no es normal, es el espíritu santo que me está hablando, me está diciendo, úsame y libérame. O sea, hay personas que tienen el espíritu santo, encarcelado, marrón, amarrado, tomado en su lugar. Pero en ellos estén encarcelados, no le dan la libertad. Porque el espíritu santo respeta la decisión del hombre. Dios mío. Si tú no le das prioridad, lugar al espíritu santo, él te deja tranquilo. Que tú ruedes, que tú fracases, para que entiendas y te humilles. Por lo tanto, yo agarré la paloma que estaba en la jaula y la saqué. Cuando la saqué, me dijo, libérame ahora. La liberé y se fue volando. Después yo desperté y dije, Dios mío, qué sueño es este. Y el Señor me habló y me dijo, la paloma que estaba en la reja representa al espíritu santo. Gloria a Dios. Que hay personas que tienen el espíritu santo encarcelado. Que no dejan en lo oculto que el espíritu santo se mueva con libertad. Se manifieste. Que haga lo que haga. Personas que están guiados con un programa. Gloria a Dios. Que Dios se quiere mover. Pero ellos tienen su patrón religioso. Tienen norma. Tienen enseñanza. Tienen patrones. Están en rutina. En cosas mecánicas. Canciones. Cantando cosas mecánicas. Sin vida, sin espíritu. No hay esencia. Muy bonito. Pero no hay impacto. Nadie se sana. Nadie se libera. Nadie cambia. Gloria a Dios. La gente se van. Aleluya. Atado. Con la misma situación. Porque esa canción no está produciendo cambio. Porque vienen del alma. No vienen del espíritu. Pero cuando el espíritu santo te guía. Te puede faltar una S en esa canción. Lebra Shia. Tú no puedes rimar mucho. Pero cuando tú te paraste en ese lugar. Lleno del espíritu santo. No puedes ser famoso. No puedes hablar bien. Pero si te paraste. Lleno del espíritu santo. El diablo entenderá. Que ahí está Dios ministrando. Y habrá liberación. Habrá cambio. Habrá sanidad. Y recuerdo que cuando estoy en la campaña. Estoy contando la visión que tuve. Y todo lo que yo vi. En la visión. De que tenía la paloma en la reca. Así mi mito. Estaban muchos en lo oculto. Así. Personas. Con la falda de este lado. Porque hay gente que creen. Que tener el espíritu santo. Es tener la falda por aquí. Tener un saco. Tener unas camisas aquí. Por aquí. Eso para mucha gente. Es tener el espíritu santo. El espíritu santo va más allá. Aleluya. Eso es bonito. Ponerse un traje. Eso es bonito. Tener una camisa. Eso es bonito. Tener una falda. Que te des por los pies. Eso es lindo. Gloria a Dios. Pero el espíritu santo va más allá. Y a veces. Nos centramos en culturas. Y metemos las culturas. Metemos la religión. Y no tenemos relación con el espíritu santo. No dejamos que él me revele. Que él me guíe. Que él cambie a la persona. Queremos cambiarlo nosotros. Y no dejamos. Que sea el espíritu santo. Que transforme a esa persona. Tenemos que dejar. Que el espíritu santo. Tome control. De nuestra vida. Para que tú puedas liberar a otro. Tú te necesitas ser libre primero. Y a veces estamos atados. Y queremos libertar a otro. Tu espíritu. Tu espíritu. Se hace uno con él. Gloria a Dios. No sé si a ti te ha pasado. Mi hermano. Pero hay momentos. Como que el mismo espíritu. Te saca. Del cuerpo. Bueno. A mí me ha pasado. Yo en una ocasión. Mientras estaba orando. En el monte. Mi espíritu salió del cuerpo. Y el pueblo donde yo vivo. Yo lo andé por las cuatro esquinas. A mí me ha pasado eso ahora. Yo lo andé por las cuatro esquinas. Y un ángel. Me puso una espada en la mano. Y yo peleaba con un principado. Y el principado. Que estaba en los aires. Operando en ese momento. Era el principado. De causarle muerte a los jóvenes. En los accidentes. Dios trató conmigo. Para que uniera las calles. Dios mío. O sea. ¿Cuáles han sido. De esas experiencias. Que tú has tenido. Las que más han impactado. Tu vida. Como la. Como esa que me impactó a mí. ¿Cuáles han sido. Esas experiencias. Porque es muy importante. Hay personas que. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ha tratado con ellos. Hay de esos que están viendo el video. Y quizás muchos te conocen. Han tenido experiencia. Hay cosas que le han pasado. Y no han encontrado un líder. No han encontrado un pastor. No han encontrado a alguien. Que le explique. Esa experiencia que han tenido. Es muy importante. Dejar. Que el Espíritu Santo. Se mueva. En nuestras vidas. Y dejar. Que sea el Espíritu Santo. Que te guíe. Yo recuerdo. En una administración. Me reservo el lugar. Por ética. Se manifestó un demonio. Yo no estaba predicando. Yo estaba ahí. Normal en el culto. Y vieron como cinco gente. Que trataron. De liberar a esa persona. Que cayó endemoniada. Y la persona. Seguía igual. Yo observaba. Y yo decía. Dios mío. ¿Cuál es? Cuán importante. Dejarse guiar por el Espíritu. Cuando tú te dejas. Guiar por el Espíritu. Todo sale bien. Y yo estoy sentado. Ahí mirando. Observando. Pasaron cinco gente. Entre mujeres y hombres. Administrar y liberación. Esa joven. Y la joven. Siguió endemoniada. Aleluya. De repente. Yo me quedo tranquilo. Meditando en la mente. Y la joven endemoniada. Que estaba allá. Fue raneándose. Y se me metió debajo. De la silla. Cuando yo miro para abajo. Que estoy así. Ojo. Pero esta es la joven. Acaban cinco de persona. Administrar y liberación. Y no pudieron. Y ella vino día tres. Y se me metió abajo. Yo entendí. El Espíritu Santo me la trajo. Para que la libere. Cuando se me metió abajo. Aarón. Debajo de la silla. Yo no hice muchas cosas. Porque el Espíritu Santo. Que es la cosa. Cuando tú no te dejas guiar por el Espíritu. Tú pides emoción. Te sale de la unción. Y opera en la emoción. Esto no es con fuerza. Tú puedes reprender un demonio. De Galillate. Y si no es el Espíritu Santo. Que está ahí contigo. Te va a cansar. Esto no es con fuerza. Y se me puso debajo. Yo me sorprendí. Dio Dios mío. Tú eres grande y poderoso. Yo le dije suelta. Le la soplé. La muchacha se levantó libre. Ahí entendí. Guau. La importancia. De tener el Espíritu Santo. Y también dejarse guiar por el Espíritu Santo. Porque cuando tú te dejas guiar del Espíritu Santo. Es como una locura sobrenatural. Porque Dios te puede decir. Échale agua. Y esa gente. Esa que tenemos la de libre. Dale un zapatazo. Dale un trapazo. Sóplala. Empújala. Por el Espíritu Santo que te está guiando. No eres tú. Para otro es locura. Pero para ti. Es vida. Es cambio. Y he tenido muchas experiencias. En una ocasión tuve una experiencia que me marcó. Porque cada experiencia. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Y Él se está moviendo en tu vida. Hay cosas nuevas. Porque cada vez que el Espíritu Santo. Se mueve. No se mueve por moverse. Se mueve para crear. ¿Dónde fue que leímos Génesis capítulo 1? Dice que estaba moviéndose el Espíritu Santo. Sobre la faz. Estaba creando. El Espíritu Santo siempre está en movimiento. Cuando el Espíritu Santo está en movimiento. Sea en una iglesia. O en la vida de alguien. Está creando. Está haciendo algo. Está impactando. Está despertando. Y Él estaba creando. Después Dios dijo. Sea la luz. Fue la luz. Sí. Si el Espíritu Santo se está moviendo. Va a haber luz. Va a haber cambio. Va a haber revelación. Va a tener experiencia. Tú vas a soñar. Se van a abrir portales. Y recuerdo que tuve una visión. Y se me apareció un ángel en la visión. Yo recuerdo. Que había una fiesta. Yo veía gente cristiana. Y gente que no era cristiana en esa fiesta. Muchos estaban bebiendo. Muchos estaban comiendo. Estaban sentados normal. Y yo dije. Dios mío. Mira cómo está la multitud. Por lo que mi impacto. Es que también lo evangélico. Están involucrados. En esta fiesta. Participando. O sea. Que Dios me está diciendo. Mira cómo está el pueblo. Hay una mezcla. Están haciendo las cosas del mundo. Pero cuando el Espíritu Santo. Deja de moverse. En la vida de alguien. O nosotros dejamos. O no dejamos. Que el Espíritu Santo. Se mueva en nuestra vida. Entramos en la rutina del mundo. En el sistema del mundo. Comenzamos a hacer lo mismo. Que ellos hacen. Y no nos damos cuenta. Y no secamos espirituales. No morimos varón. Se nos secan nuestras lámparas. Se nos acaba el aceite. Y comenzamos a juzgar. Y a criticar. Ciertas experiencias. Que otro ha vivido. Que le ha costado ayuno y oración. Y búsqueda. Porque no entendemos. Porque el conocimiento. Se nos cierra. La visión. Se nos cierra. Hay un velo. Porque estamos divorciados. De aquel que creó todo. Si estamos cerca del Espíritu Santo. La Biblia dice. Que el Espíritu Santo. Es quien escudriña. Lo profundo del Padre. Y nos lo revela. Pero si estamos con el Espíritu Santo. Él nos va a revelar. Todas las cosas. El mismo Jesús. Jesús. Estando en cuerpo de carne. Como nosotros. Sin pecado. ¿Verdad? Fue guiado por quién? Por el Espíritu Santo. Sin Jesús. Sin pecado. Fue guiado. Por el Espíritu Santo. Que nos cuesta. O que nos toca. A nosotros. Que fallamos acá. Que fallamos. Que es una necesidad. Que es una necesidad. Varón. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y de repente. Se me apareció un ángel. En medio de esa pieza. Y me dijo. Tenía un micrófono en la mano. Pero me llamó la atención. Que él estaba hablando con el micrófono. Pero yo no veía. Bocina por parte. Y se escuchaba Varón. Como que había una tarima. Como que había un sonido. Que retumbaba. Cuando el ángel hablaba. Y me dijo. Luis. Profetiza. Y habla. Que se acaba el tiempo. Abra sobre el tiempo. Predica sobre el tiempo. Se está acabando el tiempo. Y yo le estoy hablando a gente. Que me está escuchando ahora. Que se acaba el tiempo. Aprovecha. Levántate en Dios. Busca a Dios. En el nombre de Jesús. Y cuando el ángel desapareció. Si armó una persecución. En esa fiesta. Que yo veía a demonios. En forma de sombra. Que venían. Y yo veía a la gente. Que corría en ese sueño. Varón. Y yo decía. ¿A qué le corren? Y el Señor me dijo. Te abriré los ojos. Para que vea. Aquellos le están corriendo. Y yo veía. Espíritu. En forma de sombra. Que venían. Y se le metían a la gente. Por la boca. ¿Por qué? Por la boca. Lo asfixiaban. Yo veía gente. Que caían muertos. Veía. Bola. Como. Como una bola de chicle. Que se le metía. También por la boca. A la gente. Y la gente. Se asfixiaba. Porque eso se le quedaba. En la garganta. Y se moría en el sueño. Y yo digo. ¿Qué es lo que está pasando? Gloria a Dios. Gente. Caían. Varón. Muerto. Literal. En el sueño. Porque los espíritus. Y el mundo. Se le estaban metiendo. Por la boca. ¿Y por qué? Por la boca. Por la boca. El hombre. Con la boca. El hombre. Adora a Dios. Pero también come. Y creo que estamos. La gente haciendo. En la fiesta. Comiendo. Muchas veces. La comida. Hay gente. Que lo que paran. Es comiendo. Varón. Y no buscan a Dios. No tienen tiempo. Están en grotonería. Y sacamos. Las cosas espirituales. Porque estamos basados. A lo físico. Y estamos divorciados. A lo espiritual. Pero eso nos hace difícil. Acesar. A lo sobrenatural. Porque carne y sangre. No puede entrar al reino. Esa gente. Que se catapulta. Gente que entran. En el espíritu. Que pueden accesar. A ciertas dimensiones. Por lo tanto. Este es el tiempo. Gloria a Dios. De despertar. De buscar a Dios. De dejarse guiar. Por el espíritu santo. No. Por rutina. Ni norma. Ni mandamiento de hombre. Demasiado. Yo creo que. Dios está tratando. Con la vida de cada una. De esas personas. Que están ahí. Y el espíritu santo. Lo está tocando. Gloria a Dios. Y hay personas que. Cuando se convirtieron. Empezaron a hablar lengua. Empezaron a buscar a Dios. Apasionadamente. Tuvieron un sentido. Dios lo está tocando ahora. Aleluya. Dios te levanta. Pero se descuidaron. Se descuidaron. En un momento. Y dejaron de sentirlo. Dios mío. Y tú mencionabas. Una palabra. Importante. Que Dios. Que el espíritu santo. Está. En el lugar. Donde tú lo pongas. Porque él es. Él es. Él es educado. Así. Dice. Y la palabra establece. Que el enemigo. Viene. Tiene una asignación. Viene para. Hurtar. Matar. Matar. Y destruir. Hay personas. Que se sienten derrotados. Hay personas. Que se sienten destruidos. Porque le abrieron una puerta al enemigo. Muchas veces. Cuando hay un descuido. Cuando hay un desliz. Espiritual. En tu vida. Satanás ni siquiera toca puertas. Satanás llega. Y la rompe. Porque el ladrón. Tiene. Satanás tiene una característica. La característica. Que tiene Satanás. Es que él viene. Como que. Él viene como un ladrón. Porque el ladrón. No pide permiso. Para entrar a un lugar. El ladrón. Ve la puerta cerrada. No llama. Al dueño de la casa. Que está acotado. Y le dice. Pásame la llave. Porque yo voy a abrir la puerta. Él llega con una mandarria. Él llega con un cincel. Él llega con un hierro. Con un bata. Rompe la. Rompe la puerta. Y se lleva a todos los que estén. La casa. Así llegó Satanás. A la vida de muchas personas. Porque hubo un descuido. Y le mostraron. El lado débil. A Satanás. Y en ese descuido. Satanás llegó. No pidió la llave. No tocó la puerta. La rompió. Y entró. Pero fue por la ausencia. Escucha bien. Por la ausencia. Del espíritu. Yo siento a Dios. En esta hora. Del espíritu santo. En su vida. Cuando. En una casa. Hay cámara. Cuando en un lugar. Hay seguridad. Cuando el ladrón sabe. Que el dueño de esa casa. Está armado. Se pone moca. Para entrar. Pero cuando sabe. Que el dueño. Siempre está roncando. Escucha esto. Cuando sabe. Que el dueño. Cuando entra en su sueño. Tú puedes llegar. Mover la cama. Llévate esto. Llévatelo a él. Él entra sin miedo. No toca puerta. Él rompe. Y entra. Yo conozco personas así. Que se duermen. Y cuando se duermen. Se olvidan de ellos. Pierden el control. En absoluto. Entonces. Hay personas. Que tuvieron un desliz. Por un descuido. Y por la ausencia. Del espíritu santo. El enemigo llegó. Y ahora se sienten destruidos. Se sienten derrotados. Se le fueron los. Dios mío. Se le fueron los bienes. Al suelo. Se le fue el negocio. El ministerio. La familia. Barón. Yo lo estoy levantando ahora. El matrimonio. Los hijos se fueron de casa. Siento un fuego. Siento un reloj. No se fue al suelo. Porque hubo un desliz. La ausencia del espíritu santo. Causó. Barón. Esa es la importancia. De tener al espíritu santo. En su vida. Por completo. Le brashaka. Entonces. Por algo. Dios mío. Lo sacaron. Uf. Hay gente que va a sentir corriente. Se ausentó. Por un tiempo. Y yo creo. En un despertar. Barón. Que a partir de ahora. En un despertar. A partir de este momento. Estoy profetizando sobre tu vida. Él se volverá a moverse. Él volverá a moverse. Sobre ti joven. Él volverá a poner canciones nuevas. Sobre ti. Tú volverá a aclamar. Ay Dios mío. Él mueve las aguas. Él mueve las aguas. Te cambian la ropa. Oh gloria a Dios. Él vuelve a crear. Aleluya. Un corazón nuevo. No sé si fuiste herida. O fuiste herido. Oh gloria a Dios. O que te rompieron el corazón. Pero vengo a profetizar. Que Dios construye. Un corazón nuevo. Una mente de reino. De gobierno. Que recibe autoridad. Levántate. Levántate. Replandece. En el nombre de Jesús. La corriente del espíritu. Comienza a activar. Esa fuente. De agua vive en tu interior. Esos dones. Que estaban en ti. Que estaban dormidos. Hoy despiertan. En el nombre de Jesús. Levántate guerrero. Levántate joven. Vuelve acá Dios mío. Vuelve a profetizar. Vuelve a aclamar. Se te abren los. Ay Dios mío. Los ojos. Espirituales. Los oídos. Para que veas. Los ángeles. Que están delante. Que te están visitando. Pero con la turbación. No lo estás viendo. No lo estás sintiendo. Pero se te abren los ojos. Como se le abrieron los ojos. A la asna de Balaán. En el nombre de Jesús. Para que veas. El ángel que está delante. El ángel que se puso delante. A tu favor. En el nombre. Poderoso. De Jesús. Aleluya. Wow. Ahí se siente una unción muy fuerte. Demasiado fuerte. Yo estoy restaurando ahí. Hay gente que serán restauradas. Hay gente que serán cambiadas. Toda depresión se va a abandonar. Será lo mismo. Se ven en el nombre de Jesús. A partir de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de la palabra. La gente empezará. A ver la diferencia. Hermano. Dios. Yo siento a Dios. Sé que está ahora. Que está. Gloria a Dios. Siento un fuego. Demasiado fuerte. Siento el Consolador. Uf. Uf. Consolando gente ahora. Uf. Hay gente. Uf. Hay gente que fueron destruidos. Uf. Uf. Hay gente que fueron derrotados. Uf. Pero se levantaron. Ahora. Ahora. Ahora hay un cambio. ¿Verdad? Hay un cambio. Cuando una persona pasa. De una vida a otra. Es un cambio. Una transformación. Hay una transformación. Hermano. Y yo quiero que tú digas. Ahora. ¿Cuáles son los cambios que se ven en esa persona? ¿Qué es lo que manifiesta en esa persona? Que cargan el poder. Que cargan el Espíritu Santo. Dios. Hay gozo varón. Yo siento el gozo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está viviendo a plenitud. Dentro de una vida. Dentro de una persona. Te puede faltar lo material. Te puede faltar lo secular. Pero si el Espíritu Santo está activo dentro de ti. Hay un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que es difícil. Para ti joven que me esté escuchando. Yo sé que es difícil. Pero no imposible. En el nombre de Jesús. Y yo declaro que tú te levantas. Y yo declaro que tú eres el próximo. En el nombre de Jesús. Toda ansiedad del diablo te suelta. Toda depresión se va. Tú no fuiste llamada a tal en depresión. En ansiedad. Fuera su espíritu de la tiniebla. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tú te levantas. Comienzas a clamar. Comienzas a adorar. No importa donde esté. En medio del proceso. En medio del desierto. Dice que Ismael. Cuando se le acabó el agua. Hay gente que están en proceso. Hay gente que abandonaron el Espíritu Santo. Porque se le acaban los recursos. Varón. Se le acabó el agua. Se le acabó el pan. El pan representa la palabra. Soltaron la palabra. El agua representa el Espíritu Santo. Dice que Agal. En medio del desierto. Se le acabó el pan. Y se le acabó el agua. Pero dice la Biblia. Que ella se sentó. A ver como su hijo Ismael. Gloria a Dios. Se moría en medio del desierto. Porque no había recursos. Pero dice la Biblia. Que Ismael. Pito un grito varón. Yo no sé qué tipo de grito era ese. Pero era un clamor. En otra traducción. En otro lenguaje. Me imagino Ismael. Oh gloria a Dios. Me vas a dejar morir. Yo soy hijo del patriarca. Yo sé que. Aleluya. Que nos echaron de la casa. Por un error. Por una contienda. Que se armó. En la casa. Pero también yo sé. Que hay propósito conmigo. Me vas a dejar morir. A mí. A mi madre. Ay Dios mío. En el desierto. Y dice que un ángel escuchó. La voz del niño. Y le dijo. Agar. Toma el niño. Que la voz. De él. Se ha escuchado. En el cielo. Y hay gente aquí. Que está mirando. Que tu voz. Está siendo escuchada. En el cielo. Mujer. Tu voz. Tu clamor. Por tus hijos. Ay Dios mío. Está siendo escuchada. Así que toma el niño. Toma el ministerio. Y vuelve a predicar. Vuelve a adorar. Vuelve a interceder. Vuelve a aconsejar. Vuelve a enseñar otra vez. Levántate. Toma el niño. Que el ángel se apareció. Y dice la Biblia varón. Que una fuente de agua. Se apareció ante su ojo. Pero no tenían agua. No tenían recursos. No sé de dónde salió esa agua. Es que cuando nosotros clamamos. Y nos conectamos. Y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Se movía sobre las aguas. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Él crea de la nada. Varón. Él creó de la nada. Apareció una fuente de agua de la nada. En el desierto. Y bebieron agua. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. De la nada aparecen cosas. Él da la orden. Personas te llaman. Dios me dijo que te bendiga. Por aquí. Suena el teléfono. Dios le da el número. Como quiera. Pero no te haga falta nada. Si te deja guiar por el Espíritu Santo. Todo te sobrará. No importa que estén en el desierto. Va a venir maná. No importa. Estén profetizándole a mujeres. Aleluya. Y a hombres. En esta hora. Que Dios te sale al encuentro. En el nombre poderoso de Jesús. Levántate. Porque tú eres el próximo. Que Dios. O la próxima. Que Dios va a usar. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Nombre de Jesús. El Espíritu Santo está consolando. Nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo está restaurando. Amén. Yo siento la presencia de Dios. Sí, Señor. El Espíritu Santo está trabajando. Está trayendo sanidad interior. Personas que se sentían amargadas. Que iban a abandonar todo. Que se sentían angustiadas. Nombre de Jesús. Por cosas que le pasaron en la vida. Pero el Espíritu Santo te arroba. Gloria a Dios. El Espíritu Santo te averraza. Nombre de Jesús. Empezarás a sentir cambios. Empezarás a aumentar tu nivel de oración. Siento el fuego literal. Tu nivel de busca. Nombre de Jesús. Pasión por la palabra. Pasión por buscar a Dios. Por el ayuno. En la madrugada. Tendré un encuentro con Dios. El Dios te visitará. En el nombre poderoso. Y que el nombre de Jesús. De Jesús. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Demasiado fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que usted le dé una palabra a esta generación que está ahí. Hay personas que sienten batalla. Sienten guerra por orar. Gloria a Dios. Y eso se le dificulta para sentir al Espíritu Santo en su vida. Como para sentir esa presencia. Y ellos quieren, pero tienen batalla. Yo quiero que tú le dé una palabra a esa persona. Amén. Gloria a Dios. Recibe esta palabra de vida. Gloria a Dios. Porque cuando Dios te libera de algo, tú tienes acceso a ilegalidad. Ayudar a que otro sea liberado. Amén. Si Dios te sacó, sea de la depresión, sea de la ansiedad, sea de lo que sea. Si tú venciste ahí, tienes acceso a ayudar a otro. Así es. Vengo a decirte que si estás pasado por la ansiedad o por depresión, momento difícil, que te abandonaron. Vengo a decirte que te levantes. En el nombre de Jesús. Si estás siendo atacada o atacado, es porque tú eres trigo. Es porque tú eres un propósito. Y el diablo quiere impedir que esa semilla se multiplique. Que esa semilla dé fruto. Así que no te rinda guerrera. No te rinda guerrero. Levántate. En el nombre de Jesús. Levántate. Por el poder de la palabra. Porque cosas grandes y ocultas que tú no conoces se van a revelar ahora. Para ti, todo se terminó. Cuando tú terminas, Dios empieza. Ay, Dios mío. Y siento que Dios empieza contigo desde ahora. Dios empieza contigo desde ahora. Pensaste que todo se terminó. Pero ahora Dios empieza contigo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Demasiado fuerte. Demasiado fuerte lo que este hombre está hablando de parte de Dios. Yo quiero que tú ores por esa gente que están ahí. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que tú nos permites predicar nuevamente tu palabra. Hay gente que ha sido bendecido. Aleluya. Tocado por la misma unción del Espíritu Santo en esta hora. Personas han sido enriquecidas con la enseñanza de hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias por ello. Bendícelo. Guíalo, Señor. Y que tengas un encuentro sobrenatural con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por este momento. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Dios te bendiga.